Esto es Galicia, 30.000 kilómetros cuadrados al noroeste de la península ibérica divididos en cuatro provincias y con algo más de 300 municipios. Vamos atrás unos 20 siglos y escucha la historia de este territorio. Estamos en la prehistoria. La zona está habitada por un conjunto de clanes y tribus de origen celta que viven en poblados fortificados, llamados castros. Son los pueblos galaicos los que darán nombre a este territorio, Galaecia. Fueron los romanos los que nombraron así a la zona. Te cuento. Siglo primero antes de Cristo. Los romanos, que se están extendiendo por toda Europa, llegan a esta zona de la península. Estos primeros habitantes se resisten a la dominación romana, pero tras la mítica batalla del monte Medulio, los romanos consiguen controlar la zona. Pasan nada más y nada menos que seis siglos y en ese tiempo traen cosas importantes para el desarrollo de la zona. Convierten los castros en villas, construyen puentes y calzadas e introducen nuevas formas de agricultura, arquitectura y minería. Y traen un nuevo idioma, el latín, el idioma que evolucionará en el gallego. Todo eso. Llega el siglo V. El imperio romano está en decadencia y aprovechándose de eso, los pueblos del norte de Europa empiezan a entrar en la península. ¿Te suenan los suevos, vándalos y alanos? Pues los primeros, los suevos, llegan a Galicia en el 409. No necesitan luchar. Hacen un pacto con Roma, que como te he dicho, ya está muy debilitada, y se establecen en Galicia. Su jefe, Hermérico, toma el título de rey y crea el reino suevo de Galicia. Todo esto, para algunos historiadores, uno de los primeros estados de toda Europa. Sorprendente, ¿eh? Luego llegan los visigodos, que primero controlan toda esta parte de la península. Y después, vencen a los suevos y los absorben dentro de su reino. Pero mira, uno de los reyes godos, Leo Vigildo, hace una división administrativa del reino, y se titula rey de Galicia, Hispania y Galia. Ya ves, las tierras gallegas siguen manteniendo de alguna manera su estatus. Seguimos. Es el 711. Los musulmanes entran a la península desde aquí, y la van conquistando a toda velocidad. Llegan más o menos hasta aquí, y como puedes ver, gran parte del territorio gallego pasa a estar bajo el control musulmán. Mira lo que pasa ahora. Aquí están los astures. Hartos de los musulmanes se enfrentan a ellos en la famosa batalla de Covadonga. Y la ganan. Comienza la que se conoce como Reconquista Española. Lentamente, los astures van recuperando terreno. Van hacia el sur, pero también entran en territorio gallego mientras van echando a los musulmanes. En ese proceso, se empieza a estructurar poco a poco el reino de Asturias. Y como ves, Galicia se incorpora en él. Eso sí, ojo, porque Galicia pronto conformará una entidad política propia. Te lo cuento luego. Llegamos al siglo IX. Alfonso II es el rey de Asturias y Galicia. Y atención, porque este rey hace algo que pondrá a Galicia en el centro de Europa. Alfonso II tiene la iniciativa de crear y propagar la noticia de que ha sido hallado aquí, en la futura Compostela, el sepulcro de nada menos que el apóstol Santiago. Para darle más valor a la noticia, construye una iglesia en el lugar. Ya sabes cuál, ¿no? Y organiza una peregrinación desde Asturias a Compostela. Este hecho supone para Galicia todo un avance, porque bajo el impacto de semejante descubrimiento y a lo largo de los años siguientes, Galicia se convierte en un punto de peregrinación para Europa, junto con Jerusalén y Roma. Toma ya, va surgiendo el camino de Santiago. Pero lo más importante, este camino trae consigo una dinámica de comercio intensa que saca a Galicia del aislamiento anterior. La jugada le sale muy bien al rey. La reconquista sigue, y la ocupación llega más o menos hasta aquí. El reino de Asturias se ha convertido en reino de León, y Galicia ocupa todo esto. Y ahora espera que te aclaro algo. Galicia, a pesar de ser parte de un reino mayor, ha conformado una entidad política propia con estatus de reino. Es el reino de Galicia, aunque sea un reinado que dependa de los reyes de León. Lo entiendes, ¿no? Pero mira una cosa. A partir del siglo X se producen un montón de cambios de fronteras y reyes, y el reino de Galicia, durante breves periodos de tiempo, llega a ser un reino independiente, con su propio rey. ¿Has oído hablar de Ordoño y García de Galicia? Pues ambos, entre otros, fueron reyes del reino de Galicia. Entre tanto, al margen de los líos de coronas y tronos, están pasando otras cosas serias. Durante los siglos IX y XII, los gallegos de la costa sufren repetidos ataques de los temidos normandos. Sí, de los vikingos. El miedo a los saqueos hace que muchos gallegos y gallegas se alejen del mar hacia el interior, y así, parte de la costa gallega sufre cierto despoblamiento. ¡Malditos vikingos! La historia sigue. Mira lo que ha pasado. El reino de Castilla se ha convertido en reino de Castilla, y Galicia se ha dividido en dos. Esta, la Galicia actual, dependiente del reino de Castilla, y que oficialmente ya no es considerado reino, sino un condado. Y esta otra, convertida ahora en reino de Portugal. Pues bien, los reyes de Castilla, mucho más centrados en sus nuevas conquistas, tienen de alguna forma olvidada a Galicia, y por tanto, el mando ahora lo ejercen algunos obispos y nobles gallegos. Galicia, por tanto, aunque sea parte de un reino mayor, tiene su propia dinámica política. Es el siglo XV. Dentro del territorio gallego, las cosas no van bien. El pueblo empieza a estar cada vez más harto de los grandes señores, que, como te he dicho, son los que mandan ahora, y que les hacen pagar un montón de tributos de forma injusta. Esa tensión explota y se da el llamado levantamiento irmandiño. El pueblo contra los nobles. En ese levantamiento, las gentes del pueblo llegan a destruir 130 castillos y fortalezas. Casi nada. Eso sí, los nobles, mucho mejor armados y con el apoyo de los reyes de Portugal y Castilla, salen vencedores. Y la sublevación acaba con el arresto y muerte de los líderes del pueblo. Seguimos. Los reyes católicos gobiernan toda España. A partir de ahora, y a lo largo de los siguientes siglos, se dan cambios en Galicia, que le harán perder capacidad de autogobierno. Ya verás. Por un lado, los reyes católicos hacen varios cambios administrativos. Ponen un virrey, con el objetivo de tener más controlada a Galicia. Y es que, entre otras cosas, temen que se vuelvan a repetir revueltas como las irmandiñas. Por otro lado, años después, se crean las Cortes de Castilla, una organización de gobierno con representación de diversos reinos históricos. Bueno, pues Galicia no está representada directamente, sino que a través de la ciudad de Zamora. Los gallegos y gallegas viven todo esto como una verdadera humillación, ya que se sienten ninguneados frente al resto de regiones. Y así siguen hasta el siglo XVIII. En ese siglo, se devuelve el título de reino. Eso sí, sin obtener más autonomía. Pero no te lo pierdas. El título lo consiguen a costa de abonarle al rey 100.000 ducados. ¿Y eso? Pues según el rey, para construir seis navíos. Un poco surrealista, ¿no? Bueno, pues el título de reino les dura solo un siglo, porque bajo el influjo de los liberales, Galicia deja de ser un reino de España, y pasa a ser cuatro provincias más. Llega el siglo XIX. Llega una época muy dura para Galicia. La industrialización se desarrolla en muchas zonas de Europa, pero aquí ese desarrollo industrial es muy escaso. Y no solo eso, la agricultura gallega es ruinosa, la red viaria es insuficiente, las clases dominantes no hacen inversiones. Como ves, la situación económica y social es desastrosa. ¿Y por tanto qué pasa? Pues que muchos gallegos y gallegas emigran a América. Pero muchos, muchos. En los próximos 100 años lo harán 1.200.000. Fíjate que en Argentina, durante muchos años, seguirán denominando a los españoles gallegos. Atención ahora, porque las cosas empiezan a cambiar. A mitad del siglo XIX surge el Resurdimento, un movimiento que busca dar un impulso nuevo a Galicia y reavivar un sentimiento de identidad nacional. Escritores y escritoras gallegas, como Rosalía de Castro, revitalizan el idioma gallego y lo utilizan como vehículo de expresión cultural y social propio. De esa nueva conciencia de identidad nacional surgen organizaciones políticas como Grupo Nos e Irmandades de Fala, que organizan actividades políticas y culturales que contemplan a Galicia como patria. En el siglo XX llega el franquismo y reprime el movimiento nacionalista durante décadas. Con la muerte de Franco se instaura la democracia en España y con ella la Constitución Española, que reconoce a Galicia la nacionalidad histórica y una lengua propia, y le da el estatuto de autonomía. En los años 80 se da un hecho grave. Galicia se convierte en la principal entrada de droga en Europa. Los narcotraficantes, con el apoyo silencioso de los poderes gallegos, adquieren un alto estatus social, al estilo de los cárteles colombianos. En 1990, la conocida operación policial Nécora consigue poner coto a esta situación. En el 2002, el petrolero Prestige se hunde aquí y ocasiona un vertido de crudo que provoca en las costas gallegas un desastre ecológico con efectos devastadores, uno de los mayores de la historia de España. La sociedad reacciona a través del impresionante movimiento solidario y reivindicativo Nunca Máis. Durante el siglo XXI, Galicia no ha conseguido la recuperación económica deseable. Sin embargo, el encanto de sus tierras y su cultura resulta un atractivo turístico en auge para el resto del mundo. Hemos llegado a la actualidad. Gracias. 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 Gracias.